hola amigos qué tal bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo de mi canal y en esta ocasión les quiero compartir una herramienta que viene muy bien para aquellas personas que desarrollamos videojuegos programas o si te gusta estar organizado en tu vida cotidiana la herramienta es online es una herramienta sencilla de usar como ven aquí estamos en la página de Trello.com ustedes se registran en este caso yo tengo una cuenta por lo que voy a iniciar sesión y Trello lo que hace es crearnos paneles donde podemos poner etiquetas con tareas por ejemplo tengo que limpiar la mesa entonces pones una tarea y cuando la terminas la eliminas en este caso les voy a mostrar vamos a crear un tablero nuevo y bueno vamos a añadir un título en este caso vamos a ponerle prueba tutorial aquí pueden colocar si tienen un equipo en mi caso yo tengo uno solo que es con el que hago videojuegos esto viene bien para agregar varios usuarios que trabajen en un mismo panel pueden también elegir si es privado es decir si solo los miembros que ustedes agreguen pueden verlo o público para qué sirve público por ejemplo podría servir si decimos vamos a hacer les voy a mostrar cómo el proceso que tengo para crear un videojuego bueno puedo poner el Trello públicamente y cualquier persona puede entrar y verlo bueno acá pueden elegir algún fondo un color en este caso vamos a elegir ya que estamos en Halloween una calabaza y crean el tablero bueno una vez que ya les quiero el tablero acá tenemos el fondo bueno acá tenemos los miembros que van a estar en el equipo y que van a poder editar si le dan a este icono van a poder invitar a gente que tengan agregada y creo que si les pasan su link de perfil creo que también pueden agregarlos bueno privado personal que es tu panel personal vos entre lo puedes crear diferentes secciones en un lado puedes poner un equipo y ahí los tableros que sólo va a ver el equipo otro que sean proyectos tuyos y demás bueno aquí pueden cambiar el fondo filtrar tarjetas verdad que son ahora les voy a mostrar bien para qué sirven bueno aquí pueden poner si las tarjetas que van a colocar tienen un plazo límite y demás acá tienen diferentes extensiones que pueden agregar que son muy buenas la verdad hay muchas de ellas que sirven un montón si quieren les traer un vídeo de power ups que sirven para Trello pegatinas también estas pegatinas las puedes poner en las etiquetas para no sé dar un mensaje y demás bueno si le das a más acá tienen configuraciones colecciones el correo electrónico si pueden seguir este tablero si no forman parte pero pueden seguir a ver que los cambios que tiene pueden cambiar el equipo los permisos y demás pero bueno vamos a lo que nos interesa que es cómo crear las listas le dan a añadir lista y en este caso por ejemplo vamos a hacer un trello que yo utilizo un panel que yo utilizaría para desarrollar un juego entonces podría ser tareas pendientes le dan añadir lista vamos a agregar books en proceso y vamos a agregar y vamos a agregar terminados bueno que hacemos vamos a agregar una tarea pendiente le damos a añadir una tarjeta y en este caso vamos a poner por ejemplo programar los movimientos del personaje principal le damos a añadir tarjeta y como ven nos queda la tarjeta esta la podemos ver a donde queramos pero vamos a añadirle un poco más de información y si clican sobre la tarjeta les va a aparecer este panel donde pueden agregar una descripción queremos que el personaje se mueva pueden añadirles comentarios si son miembros las etiquetas por ejemplo los colores y podemos editarla en el caso quiero que el verde sea programación quiero que el amarillo sea texturas que el naranja sea sonidos y bueno así con todos eso lo ponen a su gusto en este caso las etiquetas que vamos a colocar es solamente la de programación pueden agregar varias pero en este caso vamos a dejar solamente programación aquí pueden agregar los miembros que quieren que participen en este caso como es un panel personal estoy yo solo vencimientos pueden agregar una imagen si quieren y demás y como ven queda la etiqueta con lo que habían colocado esto indica que tiene una descripción y esto es la etiqueta bueno aquí pueden agregar todas las que quieran y por ejemplo bueno cuando trabaja trabajan en equipo por ejemplo en nuestro caso yo me dedico al diseño de niveles a la programación al uso del motor de unity pero por ejemplo tenemos un amigo uno de los miembros lo que hace es las texturas verdad y por ejemplo yo le puedo pedir que me ayude con a programar los movimientos no programar sino el animator y por ejemplo él movería la zona a proceso y en este caso podemos indicar el miembro o los miembros que estén trabajando en eso para qué sirve para que si estamos trabajando en equipo yo no vaya y haga el mismo proceso que la misma tarea que alguien ya está haciendo porque sería gastar tiempo al dope tiempo de más bueno una vez que por ejemplo está terminado lo van lo van a terminar y lo pueden archivar para que desaparezca y queda listo en mi caso yo a veces creo los terminados y cuando hay bugs lo que hago es volver a poner los bugs para saber que eso hay que arreglarlo y bueno creo que nada más también está creo que en ios y en google play está es muy recomendable que lo tengan ahí también y nada espero que les haya gustado este pequeño tutorial y si quieren que les traigan las extensiones que servirían para trello en un top no sé top 10 extensiones de trello me lo dejan en los comentarios y los traeré bueno hasta luego me lo dejan en los comentarios y vamos a traer lo que estos tres días